Cuando el tiempo y el lugar de una historia no pueden ser fácilmente determinados, ésta estará destinada a convertirse en un mito. Algo que estuvo a punto de sucederle a Troya, Micenae, Machu Picchu, Pompeya y Herculano, las cuales fueron mencionadas en antiguos relatos y se consideraban ciudades perdidas hasta que fueron halladas. Añadiría además el caso de las Islas Canarias, las cuales estuvieron perdidas por un largo periodo, desde el año 25 a.C. hasta el siglo XVIII, y uno de los lugares más buscados, del cual aún no se tiene certeza, es la Gran Atlántida. La mención de este magnético lugar nos llega de un diálogo que escribió Platón en su obra inconclusa, Critias. Platón nos narra acerca de dos grandes civilizaciones de un remoto pasado, las cuales se enfrentaron en crudas batallas, Atlántida y Atenas. La Atenas de la narración no es la contemporánea a Platón, mas es una Atenas de un lejano pasado, muy probablemente la Edad de Oro, un tiempo en el cual no tiene cabida la historia oficial, pero que encuentra su lugar en una historia alternativa, la cual ha sido reconstruida a partir de hipótesis basadas en los últimos hallazgos y estudios interdisciplinarios. Hoy día sabemos que, un tiempo en nuestro planeta, probablemente existió un clima primaveral, en el cual la tierra era fértil y los frutos crecían, y daban cosecha al mismo tiempo, varias veces al año, en distintos lugares. Varias culturas lo mencionan, pero se ha mitificado, y lo conocemos como la famosa Edad de Oro. Por mi parte pienso igual que Mauro Viglino, en todo mito y leyenda hay algo de verdad. Creo que Atlántida está dentro de esa mirada. El hecho de que se mencione ese tiempo siempre en primavera en el cual reinaba la abundancia, no solo en la cultura griega, mas también en la nórdica y la merindia, puede darnos pistas de que sí existió, al igual que aquellos cataclismos que borraron del mapa muchos lugares con sus habitantes. Cataclismos de los cuales ya existen pruebas como el del impacto que causó el Younger Dryas hace 13.000 años cuando se extinguieron los mamut, dientes de sable y mucha otra megafauna, y que posiblemente esté narrado en las piedras de Gobekli Tepe. Una de las pruebas de esto son los hallazgos de abundantes nanodiamantes en los territorios donde hubo extinciones importantes como la de hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios después de 300 años de existencia. Pero a la historia de la Atlántida, la han ubicado hace 9.000 años, datación todavía en discusión. Escribe Platón que la isla, la cual era más grande que Libia y Asia juntas, se abismó en el mar en un solo día y su noche, llevándose consigo una población que había sido grande, pero que en esos últimos tiempos se había comportado con brutalidad. Al parecer, estos ciudadanos tenían sangre híbrida y con el pasar de los tiempos se fue perdiendo la porción divina, quedando más de la humana. Platón relata que la Atlántida fue sacudida por violentos terremotos que partieron la tierra y la desestabilizaron. Platón, estos terremotos fueron seguidos por grandes inundaciones que barrieron la ciudad y sus alrededores. Como resultado de los terremotos y las inundaciones, la Atlántida se hundió en el mar en cuestión de horas. Platón describe cómo la isla entera desapareció bajo las aguas, dejando solo los recuerdos de su grandiosidad. Recuerdos que se fueron transmitiendo en narraciones de pueblos como los bérberos, que habitaban en la zona cercana a las costas en el estrecho de Gibraltar. La historia de Atlántida llegó a ser conocida y se contó por mucho tiempo, hasta llegar a oídos de Platón gracias a Solón, un famoso legislador y poeta ateniense que vivió en el siglo VI a.C. Solón viajó a Egipto y durante su estancia se reunió con sacerdotes y estudiosos egipcios en la ciudad de Saiz. Según Platón, los sacerdotes egipcios compartieron con Solón una narrativa sobre la antigua civilización de la Atlántida. Solón regresó a Atenas y compartió la historia de la Atlántida con sus familiares y amigos, incluyendo a sus descendientes. Uno de estos descendientes fue Critias, quien más tarde transmitió la historia a Platón. Platón incorporó la historia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias, donde Critias el joven relata la historia como la escuchó de su abuelo, quien a su vez la había oído de Solón durante su visita a Egipto. Con gran seguridad, Platón no se conformó con esa fuente y habrá investigado. Pero hay una especie de debate entre varias ubicaciones de la Atlántida, la cual posicionan en lugares tan variados como Santorini, Creta, Malta, en el Mediterráneo, en Islas Canarias, Tenerife y Gran Canaria, en el Caribe, Cuba y Bahamas, en el Polo Norte o Polo Sur. Bajo el Triángulo de las Bermudas, en el Mar del Norte o el Mar Negro, y hasta en la Luna y en un plano espiritual que lo ubica en el centro de la Tierra. Pero en realidad, Platón fue muy claro en su descripción al decir que la Atlántida estaba situada más allá de las columnas de Hércules, que comúnmente se identifican con el estrecho de Gibraltar, en el Océano Atlántico. Esto sugiere que la Atlántida se encontraba fuera de las fronteras conocidas del mundo griego antiguo. Platón menciona que la Atlántida controlaba otras islas y parte del continente europeo y africano. Esto indica que la Atlántida tenía una posición estratégica y dominaba ciertas rutas marítimas en la región. Al consultar una inteligencia artificial, esta me dijo que, abro comillas, a pesar de estos detalles, Platón no ofrece coordenadas geográficas precisas ni detalles específicos que permitan identificar con certeza dónde se encontraba la Atlántida, cierro comillas. Sin embargo, no es así del todo, porque según un investigador español, José Orihuela, Platón mencionó que el epicentro estaba más allá de las estelas Herácleas, en una región al lado de Gadirica. Es decir, que al segundo gemelo le toca la parte contigua y la parte contigua va desde las columnas de Hércules hasta la región que los griegos llamaban Gadirica, o sea, la costa atlántica de la provincia. Un griego del siglo cuarto sabía que había un continente más allá del Atlántico en el oeste, porque de isla en isla se podía llegar hasta América. Recordemos que la Atlántida tenía una forma circular concéntrica. En este esquema puedes ver cuáles eran las rutas de intercambio entre los Atlantes con los continentes. ¿Es posible que fuera esa la cultura de origen en nuestro continente americano? ¿Traían los conocimientos de construcción? Respecto a la historicidad de la Atlántida está muy bien documentada. Por ejemplo, sabemos que el Mediterráneo Oriental tuvo que enfrentar guerras con los llamados pueblos del mar que llegaban de Occidente en el siglo XIII a.C. Podemos ver las huellas de las sociedades megalíticas, tanto en Europa como en el Mediterráneo, Mesoamérica. La hipótesis es que hubo sobrevivientes de la Atlántida que llevaron sus conocimientos a otros pueblos, tal como hoy día nosotros convivimos con poblaciones menos avanzadas paralelamente. Entonces te estarás preguntando, ¿y los llamados dioses? ¿los venidos de las estrellas? Aquí hay que hacer un paréntesis importante. Las teorías acerca de nuestros orígenes y del desarrollo de las civilizaciones son variadas, y unas pueden descartar, excluir y no aceptar la presencia de estos llamados dioses, pero otras se complementan. Por ejemplo, hay quienes excluyen a los dioses a pesar de que están en todas las narraciones, incluida la de Platón. En la historia que Platón nos cuenta, el dios tutelar de Atlántida era Poseidón, y el primer rey era Atlas, hijo de Poseidón, un Teo, y Clito, una humana. Así que Atlante, o Atlas, era un híbrido. Lo he dicho muchas veces en este canal, los dioses y hombres convivían y las divinidades eran de carne y hueso. No olvidemos eso. Si vemos el surgimiento de varias civilizaciones importantes que dejaron construcciones muy sofisticadas y difíciles de explicar para los conocimientos y tecnología del momento, podemos notar un alineamiento que las une muy cercano a la línea ecuatorial. Esta línea recta que circunda la Tierra y une estos lugares tiene una medida de 40.059 kilómetros, un número muy cercano a la medida de la línea del ecuador que da 40.075 kilómetros, teniendo en cuenta que la Tierra no es una esfera perfecta. Y si hablamos de civilizaciones constructoras, debemos nombrar a la civilización constructora de Torres la sociedad nurágica. Las nuragui o nurag son construcciones ciclópeas realizadas en piedra, sin un colante que las mantenga unidas, mas se posicionan de modo que encajan entre éstas y se sostienen saldamente. Encontramos muchas de ellas en las islas del archipiélago de las islas Baleares y también en una isla de la cual te hablaré en futuro, porque ésta contiene una historia que se ha mantenido muy silenciada y quiero exponerla aquí en el canal. Se trata de la isla de Cerdeña, otro de los lugares a los cuales se ha atribuido la posición de Atlántida. Cada hipótesis es interesante, pero creo que el valor histórico de cada uno de estos lugares debe ser apreciado y estudiado minuciosamente sin querer atribuirle forzosamente otras historias para darle valor. Cerdeña es en sí misma un misterio a resolver y parece que quienes deberían promoverla como un verdadero museo al aire libre no están tan interesados que se sepa mucho al respecto. Estos son los ingredientes que más me atraen pues el silencio y ocultamientos, el temor de hablar al respecto son los mejores indicadores para tomar la pala y empezar a excavar, porque seguro que un tesoro hay. Esta es la hora en que aún no han realizado excavaciones, por ejemplo, para llegar a la profundidad bajo la esfinge donde a 30 metros hay recámaras. No han adelantado mucho el trabajo de los yacimientos de Gobekli Tepe ni de Troya. No vemos muchas noticias y creo que esto seguirá así por mucho tiempo. Cada día surgen casi que por casualidad ciudades sumergidas bajo agua o bajo tierra, promontorios donde se sospecha que hay pirámides, ciudades bajo la selva. Pero se avanza muy poco porque es preferible comprar misiles para acabar con lo construido y hacer resorts encima de los restos. Extraño, ¿verdad? ¿O tal vez es coherente con una historia que no nos han contado? A pesar de lo improbable que dicen que sea la existencia de un continente sumergido en el Atlántico, hay científicos que están en su búsqueda y si lo hacen es porque tienen serios motivos para pensar que pudo haber existido, pues este tipo de proyectos requieren inversión, esfuerzos y tiempo por parte de los integrantes del equipo. Ahora me gustaría saber si piensas que existió la Atlántida y dónde crees que estaba. No te pierdas los próximos videos de Mystery Channel donde seguiremos descubriendo las huellas de los llamados dioses, las civilizaciones que recibieron su conocimiento y que le sirvieron como a dioses, las evidencias de que nos visitaron desde otros lugares del cosmos y que todavía hoy ejercen su influencia en nuestro destino. Y quisiera añadir que con la Atlántida ha sucedido algo muy parecido al fenómeno ovni y es que muchas personas comienzan a intervenir en el discurso de la investigación, pero lo hacen de una manera superficial y casi que intencionalmente desvían la atención del público a pensar que se trata de mitos, de mentiras y pareciera que hubiera una intención muy clara detrás de esa idea de hacer pensar que Atlantis o Atlántida se trate de un mito, de algo que se inventó un filósofo griego hace muchísimo tiempo. Y esto es una estrategia para poder desvirtuar, para poder desprestigiar las investigaciones serias. Así que mucho ojo y mantente alerta. Por ahora yo te mando un gran abrazo y hasta pronto.